La unidad básica productora de materiales Loma de Piedra, ubicada en el municipio de Giza, provincia Granma, es referente en el territorio en la fabricación de todos los elementos para construir una vivienda. Recientemente, esta industria local incursionó en la fabricación de pintura emulsionada y losas de granito. Estas producciones las hemos incrementado con los particulares, dándole los recursos, eso se le controla y a la vez viene a la venta a los organismos. Estamos produciendo 25 metros cuadrados diarios, con posibilidades, cuando nos entran los moldes que están en producción, de 50 metros diarios de metros de piso. La pintura está toda la parte constructiva montada, ya tenemos materia prima, ya hemos hecho producciones de pintura y estamos entregando ya pequeñas producciones y estamos incursionando para aumentar estas producciones en los primeros meses, quizás para diciembre ya esté a plena capacidad la fábrica produciendo. Con estos nuevos productos se amplía la gama de surtidos que se destinan a la edificación de asentamientos poblacionales, subsidios y la población. Desde Granma, Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias. 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 Gracias.